Yo creo que uno gasta la vida de tanto usarla y hay momentos de la existencia en donde uno siente que está agotada, que uno ya no puede más. Entonces uno se repite de mala manera, los afectos, ama a uno parecido, elige parejas similares, comete los mismos errores, parece dando vueltas y vueltas en un vértigo, en un laberinto interminable, hasta que hay un momento en el que uno para y dice no puedo más, no puedo seguir con esto, no puedo, de alguna manera se siente uno fingiendo, siente uno que ese que ha sido durante tanto tiempo ya no es. Y hay gente que se dedica a defender ese cadáver, a defender ese muerto, gente que carga ese muerto de por vida y le da miedo morirse. Yo le recomendaría a la gente déjese morir, muérase, deje ese personaje atrás, no pasa nada, no tenga miedo, no le dé miedo morirse y reinvéntese, reinvéntese con otras categorías, con otros gustos, con otros deseos, con otras formas de amar. Y creo que a lo largo de la vida hay que aprender a morir muchas veces, ¿verdad? De lo contrario empieza uno a repetirse y a repetirse y es esa gente que de tanto repetirse se parece mucho a sí misma, son idénticos a sí mismo, cada vez se parecen más. Y eso es horrible, eso es una fatiga y eso también da una falta de riqueza y de generosidad con el mundo. Entonces yo creo que lo más sabio es intuir bien, reconocer esos momentos y morirse. Yo he tenido varios pero recordaría dos. A la salida de Israel me sacan de la cárcel y yo creo que se trata de un fusilamiento extrajudicial y yo creo que nos van a matar. Entonces yo digo increíble, voy a morirme a los 24 años y nunca escribí nada que valiera la pena. Y no, nos dejan ahí tirados cerca al monte de los solíos en Jerusalén, se van, nos dejan nuestros pasaportes y nuestros morrales y en ese momento amanece y suena el primer llamado para la oración en la mezquita del Domo de la Roca en Jerusalén. Y yo recuerdo un verso de Octavio Paz en ese momento que dice el olvidado asombro de estar vivos. Eso está en un poema de paz que se llama Piedra de Sol y yo había leído mil veces eso, el olvidado asombro de estar vivos. A uno le parece que estar vivo es normal y es un milagro. Uno no se levanta por las mañanas y se pone la mano en el corazón, uno no siente la respiración, uno no se da cuenta que tiene lo que los antiguos llamaban carpe diem, ¿verdad? Tienes el día de hoy, no tienes nada más. Y en ese momento en particular, escuchando ese primer llamado, yo digo voy a jugármela toda en la literatura. La próxima vez que la muerte llegue yo ya tengo que tener al menos un libro en la mano escrito por mí que justifique mi paso por el mundo. La segunda vez en el año 2000, 2001, yo estoy en mi oficina de la universidad y abro una revista de poemas de tribus norteamericanas y en la sección de los navajos me tropiezo un poema de solo un verso. Un poema anónimo que está escrito en una gruta y que dice, salta, ya aparecerá el piso. Y me parece fantástico, me pareció. Yo dije, qué sabiduría, salta, ya aparecerá el piso. Y ese mismo día renuncio, subo, digo que no vuelvo más a la universidad y que llegó el momento de encerrarme a escribir y me encierro a trabajar. Mi primera novela como profesional que es relato de un asesino. Esas dos veces yo morí definitivamente a quien era y empiezo prácticamente una vida completamente nueva. Y la última vez es cuando abandono de alguna manera la literatura para adultos, mi estética tan fuerte y empiezo a trabajar los libros para niños y jóvenes. Y ahí siento que volví a inventarme a otro tipo completamente distinto.